En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Scorpio, serás advertido oportunamente por una persona amiga de un posible conflicto en el plano profesional. Y esto por un error que has cometido, algo que pasaste por alto, algo que no se revisó a conciencia. Pero no te preocupes, no te angusties, porque aún hay espacio para resolver y sobre todo para que el resultado final de tu trabajo no llegue a las manos que podrían cuestionarlo. Entonces, de una vez, hay que trabajar para resolver este inconveniente. Dinero, finanzas, negocios. Una decisión tiene que ser tomada. Y esto tiene que ocurrir cuanto antes, porque estás dejando mucho tiempo pasar. Y los demás están avanzando sin que te des cuenta. No tienen por qué informarte tampoco. De eso se trata precisamente la competencia. Entonces, no te quedes rezagado, no te quedes relegado a un segundo lugar que no solamente no te corresponde, sino que no es justo. Estás en condiciones de superar a tus competidores. Hazlo ya. ¿Qué hay en el plano afectivo sentimental para la mujer? Vas a descubrir algo que te va a doler, va a causar un dolor. No pensaste esto, pero en todo caso es mejor saber las cosas ya antes que continuar una relación, hacerla más sólida, hacerla más dependiente de la pareja, si las condiciones en verdad no son las mejores, no son óptimas. Tu pareja no es quien realmente dice ser. Eso lo vas a descubrir. Y, en todo caso, tu vida tendrá que cambiar. Tendrás que adaptarte a esta situación y ver el futuro con esperanza, con ilusión, porque hay lugar todavía para ello. ¿Qué se ve esta semana para el hombre del signo escorpio? Quieres hacer muchas cosas para agradar a tu pareja, para gustarle cada vez más. Y estás bien encaminado en cuanto a esto, pero quizá haya cierto exceso, una sobreactuación, porque lo que tu pareja quiere no es despliegue tal, de recursos como para conquistarle permanentemente. Lo que quiere es algo más simple, a veces más modesto, más humilde. Simplemente que tu sentimiento sea sincero. Estás en condiciones de hacer eso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.